Primero una valoración de la salida de Ivo, no sé si os ha pillado por sorpresa, ¿cuándo os ha comunicado la marcha? Bueno, ya hace algunos días nos comunicó que le gustaría abandonar el club y partir a un filial, entonces nosotros en un primer momento nos negamos a esa situación porque estamos más pensando en incorporar a gente que en dejarla salir, pero él ha insistido y bueno, llega un momento en el que tener a jugadores de desconcentros dentro de la plantilla creo que puede ser contraproducente y entonces hemos optado por dejarle salir y así ha sido su salida. ¿El club no va a recibir ningún tipo de contraprestación por dejar salir a un jugador con contrato? Depende de hasta donde llegue Ivo en su futuro destino, pero simplemente hemos salido. ¿Cuándo os comunica definitivamente que su decisión es definitiva y que deja el equipo? Pues ya no sé si fue ayer o ayer, pero ayer movimos todo para cerrar su salida. ¿Cómo ha sentado esa decisión? Bueno, pues siempre te gustaría que los jugadores de Segoia vienen a la segoviana como el destino o el sitio donde más les gustaría desarrollar su carrera, pero bueno, es evidente que no siempre es así y toda decisión y todo criterio es muy respetable por esta parte. ¿Esta decisión de ahora os hace replanteados o pensáis que a lo mejor os equivocasteis en verano cuando ya amagó con una salida y por ejemplo se cerró la puerta a un jugador como Víctor Velasco en el centro del campo? Hombre, yo creo que son jugadores diferentes. De hecho, no creo que el Víctor no se quedase porque se quedase Ivo. Al final son perfiles diferentes. Yo no creo que fuera un error. Yo creo que Ivo, el tiempo que ha estado, ha aportado al equipo y a partir de aquí pues desearle toda la suerte del mundo. Esto sí que lo único que modifica es que si antes teníamos cierta necesidad de incorporar algún ataque, ahora pues esa necesidad se ha visto aumentada. ¿Cuándo vamos a conocer justo en este poquito tiempo que quedan esas incorporaciones? ¿Cómo están de avanzadas? No, no están avanzadas y ni siquiera puedo asegurar que vayan a producirse. Sí que tenemos intención, pero lo que hemos hecho siempre es lo que vamos a mantener. Al final, si tenemos algo es porque mejora al equipo. Por tener más gente en el restaurante, pues tampoco lo vemos necesario. Entonces, sí que la verdad es que vamos a encontrar el reloj y que sí que nos han pillado fuera de tiempo, pero confiamos en encontrar algo todavía en estos cinco días de mercado que tienen. ¿Ha estado la soberana lenta precisamente en este mercado de invierno o se han hecho desde hace mucho tiempo porque hemos preguntado reiteradamente esas gestiones? Pues lento no sé si hemos estado. Lo que sí que es difícil para un club con pocos recursos es el fichar en cualquier mercado, pero en el invierno más. Es complicado porque si ya en el mercado de verano tienes que convencer a un jugador con poco dinero, ahora tienes que convencer a un jugador que además generalmente a un club de que le deje salir y que se den las dos situaciones no es sencillo. En este caso, pues sí que ha podido darse con Sergi, por ejemplo, porque creo que el hecho de que juegue también le va a beneficiar al Hércules que no le ha cedido. En otras situaciones que hemos tocado, pues los clubes no están dispuestos a dejar de salir porque al final lo que queremos es generalmente gente buena, gente que aporte y gente que normalmente está aportando en sus clubes, entonces no es sencillo, pero bueno, no perdemos la esperanza de encontrar algo. Ahora has dicho que es complicado incorporar a gente. Cuando has presentado a Sergi has dicho que es la primera incorporación del mercado invernal, ¿no es tu grado de confianza con poder cerrar algún fichaje en estos últimos días de mercado? Pues no sé cuantificarla. Pues sí que es verdad que sí antes teníamos necesidad, pero bueno, antes a lo mejor podríamos ser más exquisitos porque tenemos una plantilla más amplia y esa necesidad no era tan imperiosa. Ahora, pues esa necesidad se ve incrementada al salir de algún jugador y bueno, no quiero decir con esto que vayamos a bajar el listón, pero sí que vamos a tratar de acelerar todas las gestiones que podemos hacer para atraer a alguien. Sí que te puedo decir que no tenemos nada avanzado, pero bueno, como te digo, no perdemos la esperanza. Eso significa también que cambia el perfil del jugador que se busca. Hasta ahora era un delantero móvil que no fuera exactamente igual a Dani Segovia. ¿Se habrá ahora el abanico a un jugador más media punta que pueda jugar también cerca del centro del campo? Tal vez se habrá un poco el abanico, pero bueno, la prioridad sigue siendo un delantero. Sí que es cierto que a lo mejor antes si no fuera un delantero no lo hubiéramos incorporado y ahora si encontramos un jugador de las características que tú has dicho, pues le incorporaremos igual. Pero de tal manera yo creo que lo que más necesita el equipo es un delantero, un perfil diferente porque salvo Dani Segovia, cualquiera que pongas arriba es un poco forzada la situación y en cambio en el puesto de Ivo tienes jugadores que pueden ocupar esa plaza. Tienes a Hugo, puedes meter a Borrego, que generalmente parte de banda pero puedes jugar en el medio. Ahí tienes más alternativas. Yo creo que donde andas un poco más cojo es en la delantera. ¿Del filial hay algún jugador que se vea que está preparado a lo mejor? Si no llega ese fichaje para dar el salto definitivamente al primer equipo. Hombre, tenemos jugadores que no sé si están a nivel de segunda red pero lo van a estar y esta situación puede acelerar su proceso de aprendizaje. Tenemos a Iker, tenemos a Kuhn, tenemos jugadores que no tardando y estoy hablando sin saber porque no lo sé, pero es posible que incluso este fin de semana vayan convocados con el primer equipo.